De las tiendas a la pólvora mojada De la magia, la oscura es clavitud Y hace tiempo que no piensas en tu coronal O hace tiempo que no he hecho un brazo Y ahora sí, que cualquiera llorará más que tú Y en mi eterna despedida hindú Me eres mala tu actitud Esto sé que no se va a acabar Prisioneros de las drogas delicadas O atrapados en un plano contra la luz Hace tiempo que no siento una posada Y ahora sí, que cualquiera llorará más que tú Y en mi eterna despedida hindú Y ahora sí, que cualquiera llorará más que tú Y ahora sí, que cualquiera llorará más que tú Y ahora sí, que cualquiera llorará más que tú Y ahora sí, que cualquiera llorará más que tú Y ahora sí, que cualquiera llorará más que tú Y ahora sí, que cualquiera llorará más que tú